El equipo futbolísticamente ha mejorado, sobre todo ha mejorado en la contundencia. Ahora hizo el gol Ponce, pero también le quitaron un gol por un fuera de lugar donde no había una participación del hombre de Chivas, de Saldívar, y que convierte a Alexis Vega. Y el equipo viene jugando bien, el equipo trae un momento anímico muy importante, se nota a todas luces, una postura cero protagónica por parte del técnico Ricardo Cadena, que creo que ha asumido las cosas como corresponde, como debe de ser, dándole el crédito a los jugadores, a la disposición, y bueno, que el compromiso interno también se generó, porque el fútbol en realidad lo hacen los jugadores, el América mejoró, este equipo ha mejorado también, entonces no hay ningún tipo de justificación para lo que sucedía anteriormente. Sí, pero ahí no podía... Porque tampoco había una distancia tan grande en lo que pretendía Leaño, con lo que decía, que a lo mejor el verso fue lo que cansó a todo el mundo, pero el equipo tenía momentos futbolísticos con Leaño bastante buenos. No concretaba al final y le arrancaron, ¿qué les gusta? Tres o cuatro resultados que le hubieran sumado... Ocho puntos. Seis, ocho, y con seis, ocho puntos más, ¿dónde hubiera quedado? Sí, sí, ni se hubiera ido a Marcelo Michel Leaño. Ahora, hay que darle mérito a este muchacho. Yo les pregunto a ustedes, sobre todo a Rafa y a Mario, ¿no? Y yo creo que a lo mejor Mau tendrá la misma percepción que yo, pero cuando ustedes se escuchan, ellos cerraron filas, ¿qué entienden? Bueno, puede ser, pero puede ser un discurso del técnico que entró. No, o sea, ¿tú crees que había un distanciamiento grande por Leaño? Porque yo sí lo llevo a eso, es que yo sí lo llevo a eso, Rafa. Cuando yo escucho de Ricardo Caneda decir, es que ellos cerraron filas, sí lo llevo a que no todo estaba tan bien como se quería vender entre la relación del grupo con Marcelo Michel Leaño. Bueno, pero la cosa no estaba tan bien desde que desapareció Ricardo Peláez. Bueno, y sigue sin aparecer, ¿eh? Por eso. Y ha mejorado, pese a eso. Sí, 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 pero bueno, desde que desapareció, tú te dabas cuenta perfectamente, viéndolo de fuera, sin tratar de dar un testimonio así, tajante, de que las cosas están pasando así. Pero el ya no aparecer Ricardo, ya era un indicio de que las cosas internamente no cumplían con la comunión que anteriormente habían tenido. Sí. Porque la verdad, Ricardo llegó ahí para tomar las decisiones importantes en la elección de jugadores y en la elección del técnico. Yo comparto la percepción de Rafa, para mí no era todo tan malo en la época de Marcelo Michel Leaño. Claro que no. Para mí se le cuestionó inclusive de más a Marcelo. Bueno, cayó del gusto de la gente que trabaja en los medios. Totalmente. Yo creo que también pasa en gran parte por el verso, por cómo se expresaba él. También creo que pasa por eso. El viernes transmitimos para ESPN el partido de Necaxa contra Guadalajara. Y decía, qué difícil de repente es entender el fútbol, Mario. Porque con Marcelo Michel Leaño, al Guadalajara le sacaban los partidos en los últimos minutos. Con Ricardo Cadena, ganó partidos en los últimos minutos, como contra Necaxa. Y de repente dices, ¿cómo explicas esto? Sí, a mí se me hace normal. Normal, en verdad. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho, contestando a Dionisio, tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando dice cerrar filas, yo creo que así se habla en la cancha. Es que cerraron filas, pero no es porque cierren filas. Simplemente, todo ese ambiente tan hostil que llegó a tener Leaño. Y claro. Por todo, por directivos, medios, por lo que hablaba, que el universo, que esto, que los movimientos y que todo el rollo este. Este chico llegó, le dio tranquilidad, porque así es, él es tranquilo, su persona es tranquila, yo lo conozco a Cadena. Es tranquilo, él habla poco, habla sencillo. Le dio tranquilo a todos y lo más importante, cuando ganas, Mauricio. Cuando tú ganas, todo es alegría, todos se abrazan, hasta te ves más bonito. ¿Pero por qué? Cuando ganas, cuando ganas el segundo partido, las cosas te salen mejor en la cancha. Ok. La armonía, la sinergia en el grupo. ¿Pero por qué con Cadena sí, con Leaño no? ¿Por qué tan radical el cambio? Por la hostilidad, la presión. Por ejemplo, hoy mete a un portero, el siguiente partido mete al otro, ahora quitó el defensa central, ahora mete a otro. Eso provoca un desconcierto. Nunca le das confianza al jugador de que yo soy titular. No sabes si vas a jugar, de repente te sacan y el de la banca está inconforme. Ya hay una hostilidad en el ambiente. ¿Pero tú crees que el grupo no estaba con Leaño? No, sí, sí, por supuesto que estaba, pero a nadie le gustan todos esos cambios, a nadie le gusta que hable así, ni a los directivos, ni a la prensa, ni a los jugadores, ni a nadie. Los jugadores, siempre el jugador está con el entrenador, yo es lo que creo, siempre. Pero los triunfos, ahí se difiero. Los triunfos, no siempre el jugador está con el técnico y tú lo sabes, Mario. Por eso te digo, tú lo sabes. Por eso te digo, los jugadores están, cuando ganas, el triunfo te da confianza. No me digas ahora que el Tiba ahora ya jugó mejor, simplemente van ganando. Y este Guadalajara, que está para muchísimo más, también tiene ahora que demostrar en la liguilla que es Guadalajara. Pero da la impresión que equipos como América, como las propias Chivas, como que da la impresión de que no andaban, como dice Mario, del todo los jugadores con sus técnicos anteriores. Es que es muy radical el cambio, Rafa. Pero también depende del plantel que tengas. Pues tú tienes un plantel. Pero es el mismo plantel. Es mucho más difícil, por ejemplo, tener contentos a los de la América, porque en papel tienen jugadores que tienen mayor jerarquía que los de Chivas. ¿Estamos de acuerdo? Y el jugador que no juega no está encantado, nunca. Porque el jugador que está en una institución, lo que ilusiona, lo que aspira es ser titular. Y cuando uno es tomado como titular y van pasando las jornadas, de repente por eso hay esas inconformidades internas, y ahí está en la capacidad del técnico saber manejarlo. Porque no todos los jugadores están encantados de la vida. Incluso te puedo decir en esta América o en este chico, ¿tú crees que Jonathan está feliz en la América? No. Probablemente la Jun. Pero aún así la Jun ayer emitió una declaración donde él reconocía que en este momento América se estaba tardando para ofrecerle algo más a Ortiz. Y te voy a otra. Ahora, si fuera tan fácil estar descontento, Rafa. A ver, Alvarado no inició el partido anterior contra Necaxa. Olivas tampoco inició, que venían iniciando. Y Alvarado es una contratación que lo traes para este torneo. Venían de selección. Y en algún momento del torneo... Está bien, lo puedo entender. En algún momento del torneo, el guacho Jiménez para nada parecía. ¿De acuerdo? Sí, claro. Incluso desde el torneo anterior que estaba Rodríguez. Sí, sí, Toño Rodríguez. Toño Rodríguez. Entonces, bueno, eso es parte de la baraja con la que se juega internamente en un equipo. Y tienes como técnico que saber sortear este tipo de situaciones para tener un grupo que sea competitivo, que esté a gusto. Y que yo creo, creo que lo han ganado ambas partes. En el tema nada más para rematar eso de lo de Leaño, coincidiendo con el comentario de Macri. Para mí se exageró con Leaño. Si los resultados a Leaño se le hubieran dado, si no le hacen esos goles de últimos minutos, entonces el discurso general te aseguro que hubiera empezado a tomar otro rumbo.